Helado casero de mora, una receta que queda perfecta para disfrutar de estos días de calor Así que hoy te enseño como yo los preparo Primero vamos a obtener la pulpa de mora, aquí tengo la mora limpia Vamos a necesitar dos tazas de mora Luego agregamos una taza de azúcar, de preferencia que sea azúcar morena Y una taza de agua Mezclamos muy bien, para luego llevarla a hervir Una vez que hierva, dejamos que se enfríe Y procedemos a licuar y cernir Y una vez lista, la reservamos Ahora vamos a licuar la leche, en total vamos a necesitar un litro Pero para licuarla con la leche en polvo, solo vamos a agregar una taza de leche líquida Y una taza de leche en polvo Licuamos muy bien y reservamos Colocaremos media taza de agua y vamos a disolver dos cucharadas de maicena Mezclamos muy bien hasta que no nos quede ningún grumito En una olla colocaremos una taza de agua Y cuando ésta empiece a hervir, colocaremos la maicena que ya habíamos disuelto A continuación agregamos media taza de azúcar Recuerden que el dulzor va a depender del gusto de cada persona Para mí con esta cantidad quedan perfectos Es tiempo a agregar en resto de ingredientes Agregaremos la leche que licuamos y mezclamos muy bien Luego en resto de leche Y por último adicionamos la pulpa de mora Vamos a mezclar todo muy bien Apagamos el fuego y dejamos enfriar Muchas personas me han preguntado por qué le agrego maicena Solamente se le agrega para que quede más cremoso Y miren la consistencia que tienen nuestros helados Ahora solo nos toca llenar los vasitos de helados Aproximadamente me salieron con esta preparación 20 helados en vasitos de 3 onzas Pero en esta ocasión estoy utilizando vasitos más grandes Y me salió la mitad Recuerden que los palitos de helados hay que remojarlos Para que estén más pesaditos Y así no floten al momento de colocarlos Los llevamos al congelador por mínimo 5 horas Y listo Ahora sí a disfrutar de esta delicia Una receta que tienes que hacer sí o sí Porque si no lo has probado cuando la hagas te va a encantar ¡Suscríbete al canal!